Afrontan con éxito el desafío de la descentralización, cómo traspasar competencias en un largo camino que ha requerido prepararse en diferentes temas para fortalecer la institucionalidad local del municipio desde que se creó en Cienfuegos este Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, por sus siglas CIGEDEL. Esta es mi tercera visita, siempre te impresiona los saltos que están dando, que son dos tipos de saltos, saltos conceptuales, sustantivos y además saltos de acción, de poner en práctica cosas, acciones concretas, lo mismo sea el distrito cultural que la concreción de las estrategias, que convertirse en un ámbito de alianzas públicos-privadas, que ser como un centro de pensamiento virtual, fíjate que hay una expresión utilizada por la dirección de CIGEDEL que esto está funcionando como un centro universitario municipal virtual, o sea, aquí hay un conocimiento entre la universidad, el gobierno, el equipo de CIGEDEL que tiene por valor hacer una suerte de mirada prospectiva, de mirar hacia adelante las concreciones de cambios importantes que pueden ser a nivel de comunidad, puede ser a nivel de tejido productivo, puede ser de alianzas institucionales y que esto es clave en el actual momento del país. Durante el reciente encuentro dialogaron acerca de la implementación de varios de los proyectos de desarrollo local, así como emprendimientos que interconectan CIGEDEL a su entramado sociocultural y productivo. La experiencia de trabajo que data de hace 23 años de relaciones bilaterales entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y Cuba evidencia aquí una de las expresiones más concretas de ese quehacer. El resultado más importante que hemos logrado como cooperación suiza que está apoyando, contribuyendo al desarrollo, sobre todo local, de este país. CIGEDEL es un ejemplo emblemático para el desarrollo local en una ciudad, en una comunidad como la de Cienfuegos y puede ser el modelo para muchas ciudades y municipios más para el desarrollo local a nivel cultural, social y económico en este país. La primera industria cultural creativa en Cuba sustenta aquí varios propósitos que ya se visibilizan en acciones concretas para la sostenibilidad comunitaria desde la construcción colectiva y las estrategias que pone en práctica CIGEDEL de conjunto con la ciudadanía. Con la colaboración de Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Notisur.